¡Canta! ¡Canta conmigo! ¡Dora, Dora, Dora, Exploradora! ¡Ay, esa es buenísimo! ¡Hostia, ¿y este? ¡Motapá, bro! ¡Qué puta surte, bro! Venga. Pues tendría que ir Dora a salvar a Luis, ¿no? ¡Dora, Dora, Dora, Exploradora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora, Dora, 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 Dora! Creo que el mapa va a tener que salvar a Dora. ¡Dora, Dora, Dora, Dora! ¡El mono! Joder, creo que lo están reviviendo, tío, porque lo he rematado mucho. Tendría que haber muerto. ¡Ah, no, ha muerto, ha muerto! ¡De puta madre! ¡Ha muerto! ¡Dani, cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás! ¡Está muy cerca! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Es que es verdad! ¡Están los dos aquí muy cerca! ¡Están bien psicóticos! ¡No, es que van a entrar en cualquier momento, eh! ¡Pero nos han matado ya! ¡Está aquí la ficha del tío! ¡Tienen que pasar por aquí! ¡No te ríen, tío! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Dari, por cierto! ¡Dari, estás bien! ¡Que venga! Vale, te voy a preparar una trampa Joder ¿Pero qué te ha pasado? No, no, ¡Selta! ¡No me dejas chontar! Vale, tengo una idea No puedo ¡Quítate del medio! ¡Glipollas! Es que, es que de verdad ¿Por qué te pones en medio, oro? ¡Glipollas, por favor! ¡Glipollas, por favor! Vale, tengo un botiquín ¡Buah, va a venir! ¡Glipollas, gracias! ¡No te vas a dar, Dios mío! Es que, es que te pones en medio a propósito, tío Es que pensaba... Es que, a ver, esa situación... ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cóche, Dani, cóche! ¡Córrele! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Dora! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡No frena! Ay, Dios mío. Yo he tirado el botiquín, chaval. Yo he tirado los tres, pero el bien tirado. Y me gasto los tres pa cuidarme bien. Qué bonito. Sí, que no lo hagas mucho también. Nada, ¿no? Es que a mí me ha hecho gracia porque Darío... Con el... Y luego... ¡Pum, pum, pum! Y me quedo marido. Ay, ay... Que me matan, eh... Vámonos, que vienen, vámonos. Que están ahí. Corre, corre. ¡Corre! ¡Se ha metido! ¡Me he metido! ¡Ay, me veo! ¡No! ¡Dora, dora, 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 dora! ¡Muerto! ¡No! ¡Ya ni de no! No, nada, fíjate, dora... ¿Sí? Vale. En la macila... ¡O sea, que son ellos! ¡Que son ellos! ¡Que son ellos! ¡Muertos! Si es que somos los mejores chicos. A Pistol, a Primo. ¿Cómo te quedas? A Pistol, entre los tres podemos. Ya. Si. Ya. Ya. Casi nos la contamos, pero ya. Esto se merece una pedazo victoria. Buah Luis, te tendrías que... Para cara, tú no vas al intermedio. ¿Al intermedio? Si. Si. ¿Qué es eso? Se come. Se come. Jeje.